Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, buenos días a la dirección de este medio, don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, a los al equipo técnico que hace posible la transmisión de este medio y de este gobierno de la mañana, a mis queridos compañeros, muy especialmente a don Álvaro Albelo Hijo. Señores, en el día de hoy se ha puesto en el tapete y lo puso primero en el tapete el presidente de la república, a principio de semana, también a finales de la semana pasada se refirió al tema de la yecha ed. Bueno, y en el día de hoy precisamente quiero yo también referirme al tema de la ley de extinción de dominio, haciendo o tratando de hacer un acercamiento más técnico que político de este instituto, de esta figura. Lo primero que hay que decir que esto es una iniciativa de Naciones Unidas que comenzó en el dos mil diez, en el ánimo de tratar de asestar un golpe a la criminalidad organizada. Esto es un una propuesta que tiende a decomisar, a expropiar los bienes que tienen un origen ilícito, sobre todo los que provienen de esta criminalidad organizada. Aquí sobre todo el el trato, el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos contra la administración pública, la delincuencia organizada en sentido general, lavado de activos, la financiación del terrorismo, el tráfico y trata de personas, el enriquecimiento injustificado, la quiebra fraudulenta, la defraudación tributaria o aduanal, el tráfico de armas. El brillante, Manuel, jurista notable, es cierto que hay países donde si tú tienes una cantidad para tu uso, por ejemplo, de la la marihuana, tú no vas preso, tú no 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 te levantan ninguna sanción, si si tienes la cantidad que vas a usar, eso es verdad. Bueno, hay más que todo José Luis que que es partidario de de la liberación, la la liberalización del mercado de las drogas. Hay países de dosis legal y hay países que está despenalizada lo que pueda comprarse, adquirirse en el mercado privado. Sí, realmente la legislación es variada de un país a otro, se han ido liberalizando unos para usos medicinales. Recientemente tuvimos en España y ahí veíamos las tiendas de venta de cannabis, como le dicen ellos. Así es. En síntesis, lo que quisiéramos decir. Estados Unidos ya también es legal, incluso incluso ya hasta se ha despenalizado, como lo decía don Álvaro, que te agarren a ti con droga, no fumándola, sino con una cantidad en tu bolsillo, marihuana sobre todo, eso no implica cárcel ya. Sí. Claro, se puede fumar libremente, pero ya si tú tienes una cantidad que excede, por ejemplo, lo que es lo que tú te estás fumando, tampoco va a caer preso por eso. Claro, eso ha, eso ha significado socialmente una catástrofe para esos países. Bien. Que es que de hecho, perdóname, Manuel, eh, sumamente desagradable ese tema. Sí. Uno camina a la quinta, a la sexta, venida a esa zona de Tans Square, y la verdad que el olor que se siente ahí, sumamente desagradable. Y, y hay épocas del año en la que dependiendo del tipo de turismo que haya en la ciudad, Nueva York es una de las ciudades que más turistas reciben en el mundo entero. Y la, ese olor que se da, inclusive en los circuitos gastronómicos, en las calles, hay muchos restaurantes. Es algo sumamente, eh, desagradable. Muy bien. Entrando de nuevo al tema, cuando se habla del objeto, el propósito de la ley de extinción de dominio, es un propósito, eh, diremos que positivo, porque al fin de cuentas lo que pretende es atacar la criminalidad. Esto es, bueno, usted se dedica a la trata de personas, eh, maneja una línea, eh, ilícita, bastante, eh, crítica y, 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 y nefasta para la sociedad, eh, utilizando a personas a veces despalidas para, para prostituirlas. Bueno, eh, usted se dedica al tráfico de drogas, se dedica a, a cualquier actividad de esta naturaleza, pues el dinero que producen estas actividades que son dinero sustanciales, entran al sistema financiero de los países. Aún con la ley de lavado de activos, hay mecanismos que se activan, y se adquiere patrimonio, se adquieren inmuebles, se adquieren, eh, eh, mobiliarios, se adquieren todo tipo de propiedades, y a, y la medida en que va creciendo esos, esas actividades ilícitas se convierten en portentados los que dirigen estas redes de actividades ilícitas, y se dotan de una serie de técnicos y especialistas que le ayudan a generar entramados societarios que le permiten ocultar este patrimonio, o, o de alguna manera hacer grandes inversiones. Estos actores en el sistema compiten con personas que se dedican a las actividades comerciales de forma honesta, seria, cuyo origen, eh, cuyo patrimonio tiene un origen lícito. Entonces, imagínese, un negocio que se instala con el fin de, de lavar un activo, muchas veces, y compite de manera desleal con otro que es tradicional en el sector. Se produce mucho en el sector inmobiliario, por ejemplo, hay personas que, que con mucho esfuerzo constituyen una compañía, construyen edificios, pero viene otro, y que tiene el acceso a dinero fácil, a dinero proveniente, muchas veces, del narcotráfico, o cualquiera de estas actividades ilícitas de la misma corrupción del Estado, y compite con su proyecto. Y las personas, al fin de cuentas, no saben cuál es el origen. Simple y sencillamente van a apostar a comprar aquellas unidades de apartamentos que les resulten más baratas. Lo mismo ocurre en el sector automotor, en el que también se utiliza mucho este tipo de patrimonio, o este tipo de, de medios para lavar el patrimonio, que tiene un origen ilícito. De manera que este, esta ley, o este proyecto de ley, tiene en su motivación una motivación positiva, y es, y va más allá, y es más abarcadora que la simple incautación, o de comiso, de bienes provenientes de actos contra los bienes del Estado. Que es correcto que en este momento histórico, el país tiene una gran expectativa, un deseo, de que se recupere lo que estima que ha sido robado, que se han hecho verificaciones contundentes en las investigaciones del Ministerio Público, que señalan que el patrimonio público fue lesionado por montos multimillonarios, es cierto, y que el pueblo espera eso, eso es cierto, y que también el presidente tiene el derecho de hacer uso de esos elementos retóricos para motivar proyectos que pudieran, de alguna manera, permitir o facilitar la expropiación de bienes que tengan un origen ilícito por la sustracción de fondos públicos o defraudación estatal, pero ciertamente, y eso tiene, tiene razón Felipe, no es solamente esta, este proyecto de ley no está concebido, no está pensado solamente para este tipo de defraudación contra el Estado. Hemos dicho que el catálogo de infracciones es mucho más amplio, que el fin es muchísimo más amplio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿Por qué los abogados han gastado tanta tinta en el debate jurídico por relación a este tema? Bueno, pues, tiene muchos aspectos que pudieran verse como inconstitucionales. Uno de los aspectos que se ataca es si es posible un juicio de extinción de dominio con relación a hechos que han ocurrido en el pasado. Bueno, pues, lo primero que hay que señalar es que la Constitución de la República es la que contiene las disposiciones legales que admiten un procedimiento de esta naturaleza, que es un procedimiento que va dirigido al patrimonio, no a la persona. ¿Cómo así? Bueno, la ley lo que exige, la Constitución lo que exige en su artículo cinco, es que ese decomiso se produzca luego de una sentencia. Y lo que el juicio de extinción de dominio está generándose un procedimiento, fuera del procedimiento penal, que va a desbordar en una sentencia. Pues, está diseñado a la manera siguiente. El Ministerio Público tiene la iniciativa, tiene la la prerrogativa de iniciar la acción de extinción de dominio, por bienes que se entiendan que tiene un origen ilícito, lo presenta ante un tribunal, que aquí se está atribuyendo la competencia en el proyecto que manejo, que es el el de el señor Antonio Taveras, bueno, pues, se tiene la posibilidad de presentar esta acción, y es el tribunal, en este caso, el colegiado penal, que tiene la prerrogativa de definir si extingue o no el ese ese bien, o si lo decomisa. Pero ¿cómo puede ser penal si estamos hablando de un decomiso civil? Sí, sí, pero el hecho de que se le atribuya a ese tribunal no quiere decir que no sea un un proceso y así lo deja definido la ley. Es simple y sencillamente que le atribuya competencia a ese tribunal, no porque sea un proceso penal, y qué bueno que haces la aclaración, es un proceso que va dirigido contra el patrimonio, no contra la persona. Entonces, en ese punto queda salvada. Inres contra el bien. Inres contra el bien. Inres, que es el término, que es contra el bien. Queda salvada la parte de que se requiera de una sentencia definitiva para esa expropiación. Otro elemento que se señala es el tema de la retroactividad, ya para para concluir con este asunto, que es un asunto un tanto técnico, y es el hecho de que algunos aspectos se entienden retroactivos, y no es retroactividad en el punto que voy a señalar. Hay aspectos que son tal vez cuestionables, porque esta acción de extinción de dominio se dirige con hechos que ya ocurrieron en el pasado, o sea, las infracciones, los delitos que van a dar origen a estos procedimientos, el procedimiento sí es nuevo, a estos procedimientos ya ocurrieron, y estaban sancionados al momento de su ocurrencia. Es decir, hubo un acto de narcotráfico, bueno, pues, ese hecho estaba sancionado en esa fecha, generó un patrimonio, un apartamento, un carro, bueno, pues, simple y sencillamente, lo que se está haciendo es siguiendo el procedimiento dirigido a ese patrimonio, por un hecho, que ya estaba sancionado, y que ocurrió en el pasado, y que generó la ilicitud en la adquisición de esa propiedad. De todas maneras, quisiéramos decir que el proyecto que he examinado, que es el de el senador Antonio Taveras, es un proyecto que está aún en crudo, que ciertamente debe ser debatido ampliamente por la sociedad dominicana, que todos los sectores deben opinar, deben interesarse, porque impactará muchos sectores, y si no se tiene, tal vez, la adecuada ponderación, pudieran pasar aspectos que son inconstitucionales, o que podrían ser inconstitucionales, pero en sentido general, en una evaluación, y ya para cerrar, que hemos hecho de este proyecto, es un proyecto positivo, que está bien intencionado, que a pesar de que es distinto los procedimientos ordinarios que conocemos, pudiera ayudar a construir, tal vez, una sociedad muchísimo más justa, que haga más expedito los procedimientos que ataquen esta criminalidad organizada, estirpando o quitándole el patrimonio de manera rápida a personas que han violado la ley, y sobre todo, que han cometido infracciones tan graves, contra el patrimonio público, o contra la sociedad. ¡Llévatelo cundo!